¿Qué es un 401k o qué es un 401k? Por si no sabes bien cómo funciona. Las cuentas de 401k son cuentas que tu patrón crea o tú puedas invertir tu dinero de tu jubilación mientras estás trabajando en esta empresa. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Estas cuentas tienen un beneficio fiscal porque la cuenta no paga impuestos año con año y además, esto es lo mejor, muchos patrones te ofrecen un empate que se le llama el match. Quiere decir que si tú pones un dólar, por cada dólar que tú pones en la cuenta, el patrón te puede poner 50 centavos hasta un tope de contribución anual. Pero eso es increíble, esto del match. Esta cuenta se crea de forma automática cuando te unes al trabajo y tus contribuciones a la cuenta también son de forma automática en cada paycheck, para que en cada quincena se están quitando un pedacito y se está metiendo esta cuenta.